Que positivos, que positivas, bienvenidos a este nuevo video Rex Que positivos, que positivas, este video es muy especial Siempre positivo Llega el día, me despierto dándole gracias, sal de arriba a seguir mi sueño Yo el arquitecto, él pone el diseño, le pondré empeño a luchar por lo que quiero Y siempre todo positivo, 3, 2, 1, cámara acción Les saludes Holy Show, acompáñame a la aventura de hoy Les cuento un poco de lo que estoy, soy de Ecuador, mi mente hacerte sentir mejor Y recuerda que solo Dios pinta tu mundo de otro color Todo será mejor, para todos sale el sol, voy pasando fronteras por medio de celulares Contenido para todas las edades, narrándote verdades No tanto por los views, sino porque quiero y claro por ustedes Por compartir mi contenido en las redes Vamos tú puedes, todos podemos, solo luchemos En cada video transmitiéndote mensaje positivo Desde su cua, si quieres algo actúa No te quedes atrás, permanece y alcanzarás Y verás que lo disfrutarás Pierde el miedo y camina por tu sendero Aunque el camino se estrecho, significa que le estás sacando provecho Recuerda que el éxito es la suma de tus esfuerzos Escucha Que el éxito es la suma de tus esfuerzos Escucha Me siento un Mayweaver esquivando los golpes de la vida La calle y la envidia como un ave en alta mira Mira hacia el futuro, siempre al frente Sin importar lo que diga La gente positivo estamos siempre No quiero ser como la liebre, sino como la tortuga Que persevera y alcanza Tienes que tener confianza en ti mismo Y mueve la cabeza con este buen ritmo Que la vida solo es una Esfórzate, no te quedes de brazos cruzados Lucha por lo que quieres Lucha por lo que quieres El encicorma Nicaragua, Ecuador y Nicaragua Es colis, chau Chau